Hola Cristina, todos los cifras análticos de esta noche, hoy con salidos compadres de Puebla, capital de Estación Garazas de Cuadra. ¡Vámonos! Bienvenidos a los papás y caballeros. ¡Vámonos! 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 Para todos los que llamaron un manacho de Calocha, con salidos con carreres, del chico de Calocha, todos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Directamente desde Puebla, Puebla, sensación Caracas. Y esta noche, DJ AndoIni... Para todos los thanos... Esto se va, a hacerlo los nudos... Para que nos baимся las leyes. Que hace sus pasillos... 말도so... ¡Que haga nada...! Para el amigo que parece que ya se va Y se va Se va el amor Se va el amor Se va el amor Rica cumbia Para toda la familia triste Gracias por la invitación Para mi amiga Jenny Estoy cumpliendo años Mil felicidades Sonido con verdad interesante Otro cachito Música sabrosa Música poblada Otro cachito Oye como dice Música Música Música